En un rincón lejano, me reveló el arcano, dijo que llegarías, caballero de mi amor, te romperá el hechizo, que en soledad me puso, resta de tu sueño que dejaré por ti, caballero de mi amor. Caballero de mi amor, corre por la leyenda, oh, corre en mi arrenda, solo un beso de tus labios, dará vida a mi corazón. Corre por la leyenda, oh, corre, no te vengas, no, solo un beso de tus labios, dará vida a mi corazón. Oh, corre, oh, corre, ven a donde estoy. Magia ronda el filo, que marcará el destino mío, yo no te olvido. Caballero, caballero de mi amor, caballero de mi amor. Corre por la leyenda, oh, corre, en mi arrenda, solo un beso de tus labios, dará vida a mi corazón. Corre por la leyenda, oh, corre, no te vengas, no, Corre por la leyenda, oh, corre, no te vengas, 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 no te vengas. Corre por la leyenda, oh, corre, no te vengas, no te vengas. Caballero.